Música Siempre y a verla siempre, temprano en las añadas Tomaba el mundo tren que yo me quedaba en frente de la extensión Tiene que sentir que a mi mi me quedaba en frente de la extensión Tiene que ser que a mi mi me quedaba en frente de la extensión Me llamaba la extensión, la forma en el que te aspiraba Tomaba el mundo tren que yo me quedaba en frente de la extensión Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!